El derecho, Carlos Martínez, el tsunami en su segunda presentación. Se va con el primer lanzamiento, detiene la pelota nada más el intermediista Cano y se envasa Jesús López. Batazo manejable para Cano, pero perdió la pelota, no pudo recuperarla a tiempo. Batazo por segunda, la pasa al short, uno a primera, safe en la inicial. El picheo es bajo, va para segunda, el disparo es bueno y murió legal. Séptimo mandamiento, no robarás. Parte baja del primer episodio, al bate el equipo de las Águilas. El lanzamiento, batazo por tercera, segunda, uno a primera. Happy Hour, dos por uno, combinación cinco, cuatro, tres. Rápidamente hay dos a. Strike cantado, se lo tomó Solito. Listo Martínez, el picheo de 0 y 2, se lo tomó Solito, pase buena. Picheo rompiente, abanica la pierde, el receptor Peña va a buscarla, el disparo va a primera y esado por la vía 23. Se van los tres por la vía del Ponche en el segundo para los panameños. El picheo de 2 y 2, strike cantado, se lo tomó Solito, Guzmán. El picheo aquí viene, lo bailó con swing, se la puso en la esquinita de adentro, bajo el picheo con mucho movimiento. El picheo del tsunami, lo bailó con swing, le tiró el quebrado. Cinco ponches para Carlos Martínez, los últimos cinco outs han sido por esa vía. Se está conectando una brasa de hit al jardín derecho, ahí está Jonathan Villar en primera con el primer hit del partido. Batazo duro por la izquierda, ahí está Camargo que es una pared, come a la carta vía 53, se va López para el primer a. Bueno, con ahí está Batazo de línea sobre la cabeza, el segundo a base, la bola está entre dos. Allá la cortó Lagares y llega de pie a segunda con doblete David Rodríguez, ahí está el primer hit para los panameños. Lo bailó con swing, le tiró la piedra ahora el tsunami Martínez, Ponchado Gómez termina el cuarto. Pero lo bailó con swing, se fue a buscar un picheo afuera y alto, hay dos outs. Bueno, Rodrigo Vigil golpeado por un lanzamiento de Carlos Martínez, la mano derecha, que está la repetición, estaba presentando el bate para tocar. Toque de frente al pitcher, el disparo al short, uno de vuelta a primera, out en primera, el happy hour, 1-6-3, doble matanza relampagueante. 1-6-4, canon en primera. Bueno, sí, vamos a ver, cubrió el segunda base. Lo bailó con swing, ahora se lo llevó con un picheo en el cielo, Ponchado Peña. Ponchado 2-3 en esta entrada, Campos. Muy abierto el picheo, es el cuarto malo para Orozco. Toca bueno, botó la pelota, va doblando por segunda, va para tercera, el disparo y el hombre es safe en tercera. Vamos a ver porque... La indicación es que le toca por regla de terreno. Le toca por regla de terreno, está indicando el árbitro auxiliar de la tercera base. Un ponche sería muy importante aquí para el tsunami y tiene con qué. Lo bailó con swing, otra vez a un metro y mantuvo la distancia en esta pandemia del COVID-19, segundo out. Pegada otra vez, cuarta mala y se llenan las bases. El derecho Castillo, viene con su oferta, batazo por tercera, lo maneja Camargo, se va por segunda. Ha forzado, otra vez, el paño de lágrimas. Luis Felipe Castillo hace el trabajo, saca del atolladero a Carlos Martínez, cero para los panameños. Lagares, colocado de segundo. Está conectando batazo para el centerfield. La bola pica, la corta el primer rebote. Ahí está el primer hit del partido para Lagares, haciendo ruido el equipo dominicano. Está sacando batazo corto, viene rápidamente el centerfield. La bola pica, va para tercero el corredor de primera y llegó sin dificultades. Había salido Lagares. Y aquí está la amenaza fuerte, se mete en una emboscada del derecho Campos. Corredores en las esquinas con un solo bato. El derecho Campos. Viene con su oferta, conecta batazo de línea. La bola está entre dos en los canales, contra la cerca. Anotó Lagares. Cano va para tercera, viene también para la goma. Está arriba, República Dominicana, Aguilas y Baeñas. Dos por cero, respondió Ronald Guzmán. Le hicieron out en tercera. Le hicieron out en tercera. Pero lo importante es Tukic, esa línea que pone este partido, dos por cero. Allá va la línea, justo por el short. Villar le pasa a Cano, el segundo a un round, en primera quieto. Bueno, ahora vimos ahí la repetición. Batazo de frente al short, batazo lento. Villar le pasó suave a Cano, pero miren que Cano no puede retener la bola. Quiso tirar a primera antes de tener la pelota. Batazo de hit entre primera y segunda, de alas cortas, Melky Cabrera. Amaga, viene anotando el hombre de segunda. El disparo va a tercera. Y rápidamente está la respuesta de los panameños. Bueno, se empató el juego. Se empató el juego, anotó también el hombre de primera. Vamos a ver, parece que el disparo de Melky fue desviado. Y en un santiamén, los panameños han empatado el partido a dos carreras. Otra vez el Jumbo Díaz. Lo bailó con swing. Cuenta pareja, dos y dos para Gómez. Dos aubases limpias. Lo bailó con swing. Siguió las recomendaciones. Gómez le tiró a un metro para mantener la distancia. Terminó el octavo de Panamá. Machucón lento por tercera. Ataca Gómez, la pierde. Podría ser infiljita aquí para Lagares. El picheo. Está conectando un batazo por el center field. Cómodo. Capturó sin problemas para terminar la entrada. Al primer lanzamiento con el batazo por el center field. A bola en lo profundo. Va atrás el center. La pelota va sobre su cabeza contra la pared. Y ahí está en segunda con doble Benalmino Campos al primer lanzamiento de aval. Batazo fuerte por tercera. Atrapa el antesalista. Hay un disparo a primera. Safe. Amagó, miró hacia segunda. Perdió un tiempo precioso ahí Camargo. El picheo otra vez. Línea que pasó de Gita al central. La pierde ahora el jardinero central. Viene el disparo a la goma. El hombre tiro es desviado y anota. Se van arriba los panameños. Da brasa de Gita al central de Orozco. El lanzamiento conecta. Línea de Gita entre right center. Allá va cortando el center fielder. Y ahí tiene República Dominicana. Águilas y Baeñas al empate en primera con un out. Aquí viene para la goma. Se fue el corredor. Va el tiro. Safe. Se la robó Jeffrey Pérez. Y ahí está en posición anotadora la del empate. 0 y 2. Tiene el agua al cuello Leic. Frente a Silva. Aquí viene para la goma. Batazo lento. Hacia adelante el torpedero. El disparo a primera. Safe en la inicial. Y vamos a ver dónde está Jeffrey Pérez. Así es que se aguantó en tercera. Pérez se llena las bases. Simple hit para Leic. Ahí está el derecho Walter Silva. Su envío para la goma. Batazo por el medio. Pero la bola va a dejar el center fielder. Viene Pérez. Viene el corredor de segunda. Está anotando. Eso. ¡Aguilucha! ¡No! Va! ¡Gracias!